Y ahora vamos a hablar de la decisión que adoptó un organismo internacional, concretamente la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que, para mi entender, es por lo menos polémica. Se está popularizando, se está generalizando la doctrina de Zafuaroni. Parece que es más importante defender los derechos de los asesinos que los derechos de los familiares de las víctimas. Parece que, en vez de analizar los casos jurídicamente, se los analiza políticamente o se los analiza desde un punto de vista ideológico. Bueno, lo cierto y lo concreto es que fue beneficiado un asesino que fue condenado a prisión perpetua en la década del 90. Está detenido desde hace muchos años en Villa de Voto. Hablamos de Guillermo Álvarez, que integraba la banda de los chicos bien. y lo cierto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo ordenó a la Argentina que revea el fallo, sino que además hay que indemnizarlo porque se vulneraron los derechos del detenido. Vamos a hablar de este tema con el doctor Fernando Soto. Él es integrante de la ONG Usina de Justicia y cada vez que lo convocamos gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. Un gusto hablar con usted. Gracias por atendernos como siempre. ¿Y cómo es esto de que los organismos internacionales, más que soluciones u opiniones jurídicas, me da la sensación que son posturas ideológicas? ¿Cómo ve este fallo de este organismo internacional? En este caso, muy particular, porque dicen que se violaron los derechos humanos de Álvarez Álvarez, llamado Conchito, era un integrante de una banda, el jefe de una banda, que asaltaba, secuestraba y mataba a las víctimas, las mataba malvosamente, por venganza, sin necesidad. Era un émulo de, luego de escucha, quien admiraba, incluso sí que lo admiraba. Fue condenado a perpetua por múltiples casos absolutamente probados. Él planteó la inconstitucionalidad a la corte de la pena perpetua porque le decía que no le permitía rehabilitarse en el futuro, cuando en realidad tiene, la presidencia de la Argentina no es perpetua, porque siempre le dan la condicional, ¿no? En algún momento. Él no le dio posibilidad de rehabilitarse a sus víctimas, no lo mató, es muerto, lamentable, terriblemente. Fue a la corte interamericana, a Pelot, y dijo, bueno, a mí me afectaron el derecho de defensa porque yo tenía unos abogados que no habían apelado. En realidad apelaron, después de la defensa oficial de Pelot y llegó a la corte, o sea que tuvo el recurso y la posibilidad de recurrir. Dijo, no tuve tiempo con la defensor oficial para tomar el caso, siempre los defensores oficiales intervienen y hicieron la defensa como en todos los demás casos. Y si además me llevaron el esposado a la audiencia, me sacaron las esposas. Y el tribunal, que es la Corte Internacional de Derechos Humanos, por una convención que firmó Argentina en 1985, lo que se llama Pacto de San José de Costa Rica, dijo, a este señor le violaron los derechos humanos porque le violaron la presunción de inocencia, de estar esposado. Es una locura. Es una cuestión de seguridad, no de afectación de inocencia. Es una locura. Y tuvo poco tiempo. La defensora hizo una defensa poco distante. No establece bien por qué poco en el caso. Y por lo tanto, debe ser revisada su sentencia por Argentina. Dijo que la pena perpetua viola los derechos humanos, aunque no dijo que la anula, no se expidió sobre eso, sino que dijo que debe haber una revisión del caso y que él es víctima y que deben indemnizarlo. ¿Qué dijo la Corte Interamericana respecto de las verdaderas víctimas, de la gente robada, secuestrada y asesinada? Nada. No dijo nada. Solamente se expide por el pedido de él y le considera víctima de la violación de los derechos humanos por estas cosas que le mencionaron para haberle puesto esposas por un periodo corto cuando fue llevado al tribunal, porque tuvo una defensora oficial que intervino con poco tiempo antes. Eso es lo que pasa todos los días. Esto puede tener consecuencias. Ahora, doctor, usted que tiene mucha experiencia y que me imagino que lee estos fallos como si fueran Paturuzú, digamos, lee como si fuera el diario, la vara, ¿es pareja, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿también se ocupa cuando, por ejemplo, el imputado es un efectivo policial? No tenemos ni un solo antecedente de la Corte Interamericana que se haya pronunciado sobre una violación de derechos humanos de los policías. Yo he planteado, tengo dos en trámite, una que está avanzando, veremos qué hace, pero en toda la historia de que yo he estudiado la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no hay casos donde tengan una actitud de cómo tienen con este señor Álvarez el Concheto, tan amplia, ¿no? Porque por poner la esposa, violar la presunción de inocencia, una cosa insólita. Si lo dice un alumno de la facultad, yo tomando examen le diría, no, pero no, estás equivocado. En base a qué sostén es que tú violas. Eso daría un mal examen. Vuelvo a la próxima. Claro, vuelvo a la próxima. Y ellos no lo justifican, directamente dicen esto. Y hay algo más, ¿no? Porque nosotros, desde el cine de justicia, estamos hablando, presentando como vicoscuridad, que es como la intervención de un tercero con suficiente predicamento y representación para establecer un criterio de acuerdo a lo que uno considera que debe aplicarse en un caso determinado. Vamos a presentarnos a la Corte Suprema para decirle, mire, usted se ha dictado en un fallo en el 2017, ¿se acuerda del caso Fontevecchia? Tiene la intervención de un juicio de Fontevecchia por ganas y perjuicios. Y la Corte Interamericana dijo, no, está todo mal hecho, violaron los derechos del periodismo, la libre difusión de las ideas, etc. Tiene que devolverle la plata que pagó por indemnización. Y indemnizarlo. Y la Corte Suprema dijo en el 2017, el hecho fue muy anterior, pero con un planteo. En el 2017 dijo, la Corte Suprema es el controlador de la Constitución en Argentina. Y la Corte Interamericana es el controlador de la convención. No tiene jurisdicción sobre Argentina. Si no, sería otro tribunal. Por lo tanto, no vamos a revocar absolutamente nada. El Estado de Indemis dice, está bien, que publican la sentencia, está bien, la sentencia cumplida no se toca. Entonces le vamos a decir, esperen, no cambia nada en todo esto. Está condenado perfecto, ha sido perfecto, no revisen nada. O sea, que no, digamos que a raíz de este fallo internacional, no puede la Argentina, porque me parece que en el caso Bulacio, por ahí estoy diciendo una barbaridad, pero me parece que en el caso Bulacio también la Corte Interamericana entendió que se habían cometido irregularidades en la detención del joven. Sí, en muchos precedentes hubo condenas argentinas, en muchos, en muchos, según uno de los más divulgados. Pero en esos casos, lo que dispuso es que el Estado argentino modifique la reglamentación de la situación interna, no que cambie un fallo. Por ejemplo, que diga, mire, no puede estar detenido en comisaría por tanto tiempo, en control médico, deben hacer ley que establezca esto. Es otra cosa. Ahora, doctor, cuando un político dice, no, no, estoy hablando de los políticos famosos, los políticos que han llegado a puestos muy relevantes dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? No, 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 la sentencia no está firme porque yo apaleé ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de que fue condenado y confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es como que sigue pendiente, como que la sentencia no está firme y entonces sigue la impunidad. Sí, es verdad, es verdad, esto es la clave porque lo que hacen los jueces es si bien no modifican las ponderas, dicen, conforme dictó la Corte Interamericana el fallo tal, falla en ese sentido y cuando dictan un fallo en un caso concreto, muchas veces eso empieza a modificarse, el propio fallo. Entonces, queremos que esto se encauce. Es más, en el medio de Bulacio y este caso se sancionó el Código Procesal Penal Federal que solamente se aplica en Jujuy donde se establece un sistema diferente donde los fiscales son los que llevan el proceso y el juez solamente es un controlador de garantías constitucionales. Muy difícil de aplicar, con poco interés además político y un código la verdad que no me satisface mucho ni a mí ni a las organizaciones ni a usinas que represento en este caso. Bueno, también es un mamarracho el Código Penal que le hicieron 1700 modificaciones, qué sé yo. Llegó un momento que tenía más pena un robo con armas que un homicidio, entonces los ladrones los mataban, entonces tenía menos pena. Tenía más pena, de mínima, el robo con automotor que un homicidio. Tenía ocho y el robo con automotor tenía nueve. Tenía once y bajaron la nueve. Bueno, el Código Procesal Penal establece que debe revisarse una sentencia cuando hay un fallo de la Corte Interamericana. Eso es ley, pero la Constitución está por arriba de la ley. Establece que el último controlador de la Corte Suprema, esto es lo que dijo la Corte, y lo dijo en el 2017 antes de esta legislación. Esto es lo que queremos deducinar, plantear, que la gente sepa, mire, está pasando esto por acá, vamos a poner las cosas en el lugar bajo mi interpretación. no me creo el dueño, la verdad, lo digo con sincero humildad, esta es mi interpretación. Hasta hay una cuestión que es cómo se aplica la ley. Y la ley se puede aplicar objetivamente con las pruebas o ideológicamente. Entonces, problemas cuando se aplica ideológicamente siempre van a acomodar las cosas para tener un pronunciamiento en un determinado sentido. Por ejemplo, decir que por usarle esposas se afectó al principio de inocencia y no fundamentarlo más es tener un principio ideológico que a los presos no se le debe poner esposas. en el movimiento judicial interno. Bueno, hablábamos con un fiscal y justamente decían es impresionante cómo se han popularizado las agresiones a los fiscales, a los representantes del Ministerio Público en los juicios orales. Se levanta a cualquiera y le pega un cachetazo a un fiscal. Es terrible independientemente de todas las agresiones que están sufriendo no solo los fiscales sino también hasta los ministros de la Corte, ¿no? Exacto. Bueno, entonces cuando se resuelve que la pena perpetua es inhumana y racional y no se tiene en mira en absoluto a la víctima de los hechos cometidos porque no es una pena perpetua porque no paga un pagaré. No es una pena perpetua porque mató a una gran cantidad de personas de manera judicial. Ahí hay una lectura ideológica. La lectura ideológica es los derechos humanos son para los que cometen delitos. Tal cual. No para las víctimas. Ese es el asesor ideológico. Por eso excluyen de su pronunciamiento a los miembros de la Fuerza de Seguridad porque no les gusta. Por eso incluyeron a Zafaroni como juez de la Corte. Es más, Marcelo, lo incluyeron sin que rebondan los requisitos para ser juez. Porque para ser juez en la Corte Interamericana debe reunir uno de los requisitos para ser juez en el Estado miembro que lo propone. Y en Argentina para ser juez no se tiene que tener más de 75 años. Y él cuando fue integrante del Corte Interamericana tenía más de 75 años. la única organización que se impuso fue el Corte Interamericana y a través de un estudio muy bueno que hizo el doctor Daniel Rochero en la asociación. Pero nombraron igual. ¿Por qué? Porque es ideología. Porque quiere la ideología de Zafaroni. Esto es lo que impregna todas las resoluciones que vivan después. Por lo tanto, una justicia así no está muy bien encaminada. Doctor Fernando Soto, tan claro como siempre. Gracias por estos minutos. Gracias por atendernos siempre. Buen domingo y hasta cualquier momento. Muchas gracias a usted, Marcelo, por ocuparse de estos temas. Le mando un abrazo. Gracias.